Talento del arte. Jape Cerulli es uno de los dramaturgos dominicanos más reconocidos, quien estudió dirección e interpretación teatral en Real, Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. También en España se preparó como sociólogo laboral. A los 19 años de edad, él escribió y estrenó una de sus piezas teatrales más representativas, Vianto y su Señor, en el Corral de la Margro, en España. Fundó el Grupal Teatral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución en la que ha llegado a ocupar importantes posiciones administrativas, docentes y artísticas. Jape Cerulli es nuestro talento del arte. Ahí estuvimos conociendo un poco más del talento del arte, un orgullo dominicano, y me encuentro con él, un honor para mí y para nosotros en Tips TV, contar con Jape Cerulli, y aquí estamos en Bellas Artes para conocer las cosas buenas que nos traes, como cada año, cada mes, como yo digo, siempre trabajando por el Teatro Dominicano. Para mí es un honor estar contigo en este programa tan maravilloso que tú haces con tanto amor para ofrecérselo a nuestro pueblo. Como tú sabes, ya el jueves pasado, el día 20, estrenamos la obra El Vuelo, que es la última producción teatral que hago. No la última de este año porque para noviembre voy a estrenar, te lo doy como primicia, otra obra que se llama La Viuda y va a ser en el Bar del Teatro Nacional durante todo el mes de noviembre. El vuelo ha sido un éxito de público, no ha sido sorpresa porque es un trabajo que tiene un año y seis meses, trabajándose profundamente para darle un resultado de alta calidad a nuestro público que siempre nos apoya con nuestros proyectos teatrales. De manera que invitamos a aquellos que no han podido todavía ver la obra a que asistan. Va a estar presentándose lo que queda de semana y en la próxima semana de jueves a domingo, hasta el día 30, en el Teatrino del Palacio de Bellas Artes. Excelente, ¿y cómo se comunican las boletas? Se comunican viniendo directamente aquí a Bellas Artes y aquí se ven las boletas. La entrada no es por donde normalmente se entra al teatro, sino por el lobby, por la parte del área administrativa, es decir, la parte frontal al Ministerio de Educación. Ahí hay parqueo disponible para nuestros visitantes. Excelente, pero bueno, ya que estamos con usted, tenemos que aprovecharlo. Cuéntanos sobre esta obra, qué viene, cómo es, el concepto exactamente, de qué va, cuál es la historia que se cuenta. Es un trabajo que rompe totalmente con lo tradicional, incluso rompe con muchas de mis propias propuestas. Es un trabajo teatral que va mucho más allá de la búsqueda teatral como se concibe. Es una búsqueda de rompimiento constante. El tema también es muy atractivo porque es un tema de pura ficción. Se trata de una nave que viene a la tierra, los terrícolas quieren hacer el vuelo que se les oferta, se montan en la nave hacia lo desconocido y en la nave acontecen muchos episodios que ponen al público en vivo. ¿Cuáles personajes se pueden encontrar en esta obra y con cuántos actores se cuentan? Trabajan cuatro actores, dos hembras y dos varones, todos ellos egresados de la Escuela Nacional de Teatro. Hacen un trabajo de sus papeles, esos seres que vienen de un planeta desconocido, por lo tanto caminan, hablan, se mueven de manera totalmente diferente a los terrícolas. Guau, interesante. Me voy a quedar hoy mismo a verla y yo les invito a todos ustedes, pero ahora vamos a conocer un poco más. Ya hablamos al inicio, vimos una pequeña información de usted, de su trabajo, pero ahora necesitamos para todos aquellos que se quieran dedicar al teatro, algunos tips, consejos de su parte. ¿Qué tiene que hacer una persona que le gustaría dedicarse al mundo de la actuación? Lo primero es que defina su vocación, que le guste de verdad. Si le gusta, tiene que estudiar teatro necesariamente, mientras más joven comience mejor. Paralelamente a esto, leer y estudiar mucho, de todo además, porque el creador debe tener una mente muy amplia y para que la mente sea amplia, lo más recomendable es el estudio, la lectura y la investigación. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado a usted ya con esta trayectoria en el mundo del teatro y también como escritor en su carrera? ¿Qué ha sido lo más difícil que usted podría decir? Bueno, mira, no es tan fácil como se plantea. Lo más difícil quizás sea hacer teatro en un país subdesarrollado, donde los gobiernos que hemos tenido no entienden el papel del arte en su verdadera magnitud. Creen que el arte es una cosa para pasar el tiempo y no se dan cuenta que el arte es uno de los elementos más importantes en el desarrollo social de los pueblos. Eso es lo que yo más lamento, hacer teatro en una sociedad atrasada, no porque el pueblo no asuma el teatro como tal, sino por el poco apoyo que tiene, tanto moral como material, de los gobiernos y de los sectores incluso privados que manejan la economía nacional. Bueno, lo ha dejado bien claro y estoy totalmente de acuerdo con usted. En estos momentos, o vamos a decir recientemente, se está haciendo inversión en el área del séptimo arte del cine. ¿Usted cree que viene por ahí una ley dedicada al teatro o piensa que todavía no han tocado ese tema? Primero debió ser una ley que favoreciera al teatro, no al cine, porque es que el teatro es más importante que el cine en todos los aspectos. El teatro es un trabajo humano verdaderamente comprometido con los más sanos intereses del pueblo. El cine, tal como se concibe en nuestro medio y en el mundo prácticamente, está muy relacionado con la industria, con el comercio. Entonces, mientras más vulgar es, mientras menos calidad tiene, tiene mayor aceptación en quienes, por lo general, patrocinan el cine, no solo en este país, sino a nivel mundial. Es decir, quienes controlan la industria cinematográfica mundial no quieren saber de calidad, de obras de calidad en el cine. Pero volviendo al tema, el teatro debió ser primero y después el cine. Bueno, ahí ya lo ha dicho usted, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que tomen en cuenta sus palabras y que ya estén trabajando en esa ley dedicada al teatro. Una inversión necesaria, sin la cual no es posible exterminar la delincuencia, por ejemplo, ni la pobreza, ni el subdesarrollo en sentido general. Si no se invierte en el arte, en los creadores del arte, no hay posibilidad de desarrollo de una nación. Los países que más han invertido en educación y arte son los países más desarrollados de la tierra. Ya dejando un poquito de lado, las cosas negativas, el hecho de que no inviertan en el teatro es algo muy negativo y que esperemos que cambie ya. Son cosas negativas, pero son realidades. Y la realidad no se puede ocultar. Además, a mí en lo personal me duele mucho la indiferencia de nuestros políticos y de nuestros empresarios. No por mí, sino por la juventud que se levanta. Que al no encontrar apoyo ni solidaridad en esos sectores, se desanima, abandona el trabajo creador y quién sabe lo que pasa a partir de ahí. De manera que aquí se habla de delincuencia y de pobreza, pero todo es una hipocresía. Nosotros sabemos quiénes son los responsables de esa pobreza y de esa delincuencia. Yo quiero que usted me dé alguno de esos tips, ya como teatrista, dramaturgo, a la hora de enseñar, a la hora de ir al teatro. Por ejemplo, si yo quiero aprender actuación, la primera vez que vengo acá y yo le pregunto qué yo tengo que hacer para concentrarme a la hora de presentarme ante un público, ¿qué se haría? No, porque el proceso de enseñanza para crear no es así necesariamente. Es mucho más libre y más complejo también. Tiene que ver mucho con tu personalidad, con tus iniciativas, con tu formación. No es lo mismo una persona que haya leído a uno que no haya leído nunca de nada enfrentar el acto, el hecho creativo. De manera que no hay reglas específicas. Cada maestro puede enseñar a su manera y lo importante son los resultados que se obtengan. No importa los medios ni los procedimientos que se usen, sino los resultados. ¿Usted ha dejado muy claro que leer es muy importante? Lo fundamental, es básico. Sin eso es imposible. Es imposible hacer arte sin eso. Yo diría que nada, porque el que no lee, no aprende. Así que ya ustedes saben, ¿alguna recomendación de libros para leer? Ya que lo ha dicho. Leer todos los libros de los clásicos, griegos, españoles, en fin, las obras inmortales de la humanidad. Ahí lo ha dicho. Bueno, yo creo que ahora deberíamos de ver algunas de las imágenes de los ensayos de los chicos. Pues están aquí ensayando. Los hemos interrumpido un poquito para poder hablar. Perfecto. Es importante que el público conozca a los jóvenes que participan en el vuelo y recordarle a la población que estamos presentando hasta el día 30 de este mes, de jueves a domingo. Sus boletas aquí en Bellas Artes o cualquier cosa a llamar. Ahorita le ponemos los contactos en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor, y éxito en tu vida. Muchísimas gracias. Igual. Vamos a continuar y vamos a disfrutar de este pequeño ensayo que tienen aquí los chicos del vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!